Los partidos políticos tienen hasta el 4 de abril para convocar a elecciones internas para elegir a sus candidatos de cara a los comicios electorales de marzo 2018, en cumplimiento a un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La organización Acción Ciudadana pide que se establezca un sufragio pasivo, es decir, que el proceso sea transparente y que todo militante que lo desee pueda postularse. Para que más personas puedan participar y por lo tanto la competencia dentro de los partidos políticos permita a otras personas llegar, más mujeres, más jóvenes y de otros grupos. Observar la democracia interna de los partidos, primero por la función constitucional que tienen los partidos políticos, es decir, que son un instrumento de acceso al ejercicio del poder político, o sea, es por medio de los partidos que la ciudadanía logra convertirse en funcionario público y se logra renovar los funcionarios del Estado. La organización solicitó información a cada partido para conocer a detalle cómo avanza el proceso, pero ellos denuncian que Gana fue el único que se negó a colaborar. Excusándose en qué teníamos que haber dicho para qué queríamos la información. Y eso, la ley de partidos políticos todavía tiene ese requisito, pero que la Sala de lo Constitucional lo dejó sin validez. También pidieron más involucramiento por parte del Tribunal Supremo Electoral para verificar que el proceso sea apegado a ley. Nosotros ya hemos señalado la deficiencia del tribunal en el tema de fiscalización de los partidos. No hacen fiscalización, o sea, el tribunal no tiene la capacidad y tampoco tiene la voluntad de entrar a fiscalizar el origen de los fondos de los partidos y el gasto, no lo tienen. Acción Ciudadana siempre ha estado vigilante de los procesos de elecciones en el país y esperan que los próximos comicios se realicen de manera transparente. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Digamos, en el caso...